Hola a todos y bienvenidos una vez más a Kukeri. A veces el queso crema o queso tipo Philadelphia es difícil de conseguir o costoso. Por eso hoy te queremos mostrar que preparar tu propio queso crema es muy fácil y solo necesitas dos ingredientes. Así que, ¡comencemos! Este queso crema queda increíblemente cremoso y ideal para esparcir sobre tostadas y galletas, o para preparar fantásticas recetas. Iniciamos agregando un litro de leche entera en una olla honda. La leche que se utiliza para esta receta no puede ser baja en grasa, semi-escremada o descremada, pues la leche entera tiene más contenido graso y esta es la base de nuestro queso crema. Pondremos la leche a fuego medio alto y mezclaremos ocasionalmente para evitar que la leche se queme en el fondo de la olla. Dejaremos la leche en el fuego hasta que empiecen a aparecer pequeñas burbujas, lo cual nos indica que está en un punto previo al hervor. El queso crema lo obtendremos cortando la leche. Para esto usaremos tres cucharadas de jugo de limón o lima. También podemos reemplazar el jugo de limón por vinagre blanco en igual cantidad y siguiendo los mismos pasos. Nosotros preferimos el jugo de limón, pues este le aporta un leve sabor ácido al queso, que nos encanta. Cuando veamos las burbujitas reduciremos el fuego a medio bajo. Y adicionamos el jugo de limón en tres tiempos. Primero agregamos una cucharada y revolvemos por dos minutos. Aquí puedes ver como poco a poco se comienzan a formar pequeños grumos, gracias a la acidez del limón. Esto es exactamente lo que necesitamos. Ahora adicionamos la segunda cucharada de jugo de limón y continuamos mezclando por otros dos minutos. Es muy importante controlar la temperatura de la leche para evitar que llegue a hervir durante el proceso. Si ves que la leche está comenzando a hervir, reduce un poco más el fuego de tu estufa. Pasado el tiempo añadimos la tercera y última cucharada de jugo de limón y mezclamos por dos minutos más. En este punto ya se han formado grumos más grandes, así logramos separar la cuajada y el suero. Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para ver increíbles recetas. Si tienes una pregunta de la preparación o una sugerencia, puedes dejarla abajo en la cajita de comentarios. Estaremos pendientes para resolver tus dudas. Para separar la cuajada y el suero sobre un bol o recipiente ponemos un colador y sobre este una tela o gasa para alimentos. Si no tienes una en casa, también puedes usar una tela o paño de algodón muy limpio y que solamente sea usado como implemento para preparación de alimentos. Pasamos a verter todo el contenido de la olla, cuidando que todo pase por la tela que tenemos sobre el colador. Puedes ayudarte con un cucharón de cocina para evitar derramar parte del contenido. Aquí puedes ver cómo la cuajada se queda en la tela y el suero pasa sin grumos al recipiente. Dejaremos reposar la cuajada en el colador durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, la cuajada ya ha perdido gran parte de su humedad. Y podemos retirarla del colador. No es necesario que te deshagas del suero que obtuvimos del proceso de cortar la leche, pues este funciona muy bien para ablandar o marinar carnes. Vamos a procesar la cuajada en una licuadora o procesador de alimentos, para lograr una textura más suave. Opcionalmente puedes ponerle sal a tu gusto. Para esta cantidad nosotros pondremos media cucharadita de sal. Si ves que tu queso crema queda con una textura un poco arenosa, puedes adicionar una cucharadita del suero y procesar nuevamente hasta que logres una textura similar a esta. Lo llevamos al recipiente donde lo serviremos, o a un recipiente hermético para conservarlo hasta por una semana en el refrigerador. Mira la increíble textura que logramos sin necesidad de usar cuajo para obtener la cuajada. Ni mantequilla o margarina durante el procesamiento de la cuajada. Este queso crema tipo philadelphia queda súper suave y cremoso, perfecto para esparcir sobre otros alimentos o preparar deliciosos platillos y postres. Recuerda apoyarnos dejándonos un like y suscribiéndote al canal. Comparte el video con tu familia y amigos y te esperamos también en nuestras redes sociales, donde puedes compartirnos fotos de tus preparaciones. Aquí dejamos la lista de ingredientes, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!